Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa Una promesa de Dios para ti y para mí Segundo libro de crónicas capítulo 30 versículo 9 Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volvierais a él El presidente de una gran corporación yacía en su lecho en un hospital Mientras pensaba amargamente en el diagnóstico de su doctor que le había dicho que padecía de cáncer incurable entró el capellán Trató de pronunciar algunas palabras de ánimo pero parecía que no lograba encontrar los términos adecuados De repente el enfermo explotó ¿Qué derecho tengo yo de esperar que Dios haga algo en mi favor cuando no he orado por años? El capellán se quedó unos cuantos segundos sin decir nada y después respondió Tiene usted razón, usted no tiene derecho a esperar nada de Dios Y después de una pausa añadió Pero Dios lo cuida No porque usted lo merezca sino porque lo ama Y a continuación el capellán leyó lo siguiente La gracia es un don otorgado a los indignos seres humanos No la buscamos Fue enviada para que nos buscara Dios se complace en extender su gracia a todos los que tenemos hambre y sed de ella No porque la merezcamos Sino porque somos indignos Nuestra necesidad Es el requisito que nos da la certidumbre De que vamos a recibir el don ¿Sabes una de las diferencias más notables entre el Dios de la Biblia y los dioses de las religiones falsas? Es que el Señor busca al hombre Mientras que a los otros hay que buscarlos ¿Recuerdas lo que ocurrió cuando Adán y Eva pecaron? Dios no esperó a que la pareja pecadora viniera a buscarlo Él los fue a buscar La idea de que de alguna manera tenemos que llegar a ser dignos de la gracia de Dios Es bastante común Incluso entre algunos cristianos profesos Pero la Biblia no enseña en absoluto semejante cosa Por el contrario declara con llanesa Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia Sino como deuda Todo el que crea que Dios le debe algo Descubrirá Que él le debe tanto a Dios que nunca se lo podrá pagar ¿Sabes que el dolor inmerecido de Dios Se concede únicamente a los que reconocen su indignidad y su incapacidad? ¿Y aquellos que están dispuestos a aceptar ese favor inmerecido? El presidente de corporación de nuestra ilustración Llegó al punto donde tiene que llegar todo pecador Antes que Dios pueda derramar su gracia sobre él Sintió su necesidad del Señor Pero descubrió que no merecía su misericordia El Altísimo podía conceder su gracia a tal persona Y lo hizo Aunque no lo sanó Le dio su gracia para que enfrentara el futuro con la esperanza cristiana ¿Sabes que tú y yo podemos enfrentar el futuro de la misma manera? Porque el saber esto y practicarlo Es siempre una mejor manera de vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!